Voy a mostrar cómo queda un tejabal, un caidizo. Aquí hubo un error por parte del herrero que ha dejado un gran espacio entre la pared original con la lámina, lo cual esta tendrá que estar aquí arriba, pero pues igual tenemos que solucionarlo antes de que vuelva a llover. Así que he cubierto con cartoncillo los agujeros para poder echar mezcla y hacerle una sabaleta. Aquí les muestro todo alrededor porque todo ha estado despegado. Y para hacer eso fue muy fácil porque nada más tomé un pedazo de cartulina o cartoncillo, lo doblo a la mitad y voy a tratar de hacerlo con una mano. Lo doblamos a la mitad y voy a meterlo en los huecos. Aquí está. Tiene que quedar a la misma altura que la lámina para al momento de echar el cemento no nos estorbe. Aún aquí hay huecos, si meto la mezcla va a caer hacia abajo. Entonces vamos a cortar unos pedacitos de cartón. Y de la misma forma los voy a doblar y los voy a meter ahí. Unos pedacitos de cartón los doblamos. Vamos a tratar de tapar estas ranuras. Aquí ocupo uno más grande, pero bueno, ese es el caso. Para la mezcla, bueno, tomé una jicarada de cemento y dos de arena. Aquí solamente vamos a vaciar agua conforme lo vayamos necesitando. Con la ayuda de una cuchara de albañil, meneamos. Esto preferentemente también se hace con un cajón, pero tengo a la mano esta jícara. Voy a poner el celular un poquito por aquí. Todavía se ve, sí, todavía se ve. Entonces solamente voy a menear mi mezcla. Para que vean lo fácil que es. Y nos ahorramos un montón de dinero. Como les dije, esto es poco a poco con el agua. Yo le eché un montón. Aquí ya va la mezcla poco a poco. Tenemos que hacerlo hasta abajo. Podemos igual agarrar un palito y ayudarnos con el palito. Mira, ahí va quedando la mezcla. Tiene que quedar bien revuelta para que mezcle bien. Viene el cemento con la tierra, la arena. Y aquí, así de sencillo, solamente vamos a aplicar en todo alrededor donde apliqué el calcón. No se preocupen si se escurre. Aquí lo importante es tapar bien nuestra barda. Que quede pegada con la lámina. Al final, podemos suavizarlo un poco. Para texturizar. Y moldear mejor el acabado. Es más, hasta la mano les voy a enseñarme. Además tengan cuidado con las manos porque las manos sí se pelan. Se pican. Aquí está. Vamos a poner un poquito más. Esto ahorita, todo esto lo voy a rellenar. Voy a rellenar, lo voy a rellenar. Vamos a tratar de cubrir bien todos los huequitos para que cuando llueva no se nos vaya a mojar nada. Miren, así va a quedar. Así es como debe de quedar nuestra zabaleta. Lo voy a enseñar en la parte de enfrente. Ahí está súper bien unida. Les digo, utilicé cartoncillo para que el cemento no caiga abajo en el suelo. Miren, aquí está el cartoncillo dobladito. Que está a la altura de la lámina. Y pegadita a la barda. Si la dejamos más salida, bueno, entonces hay que poner más cemento. Pero de todas maneras se va a cubrir todo de cemento. Así que ahí está. Una vez que quede seco, se tiene que impermeabilizar. Ya sea un permeabilizante rojo o un permeabilizante blanco. Este ya depende de ustedes. Este es una zabaleta en el techo de cemento. Así que esta es la zabaleta para la lámina. Facilito y económico.